Ahora, el cuadro que encontré en el ático me tenía intrigado sobremanera, entonces salí a buscar respuestas a la incógnita. Comencé a conducir mi auto sin rumbo, determinado ya que no sabía dónde comenzar a buscar. Di una vuelta aquí y otra allá, hasta que me encontré con la casa misteriosa. Decidí estacionarme en la acera de enfrente e ir a buscar a la dama para cuestionarle sobre muchas cosas que atormentaban a mi mente. Sobre todo, el hombre de la ventana que parecía perseguirme a todas horas. Al llegar noté que la puerta estaba abierta. La empujé levemente. Buenas tardes, exclamé, haciendo el pomo. No hubo respuesta e intenté nuevamente, ahora casi gritando. Como escuché ruidos en la planta superior, decidí entrar. Tenía la convicción de saber todo y así poder aclarar los sucesos que me acaecían desde que encontré la fatídica finca. Subí las escaleras llamando a voces a quien pudiera estar ahí, pero como antes no hubo respuesta alguna. Al llegar al último peldaño, vi como un hombre salía de una recámara con un sobre en la mano, llevándolo hasta un cuadro colgado en el pasillo, colocándolo en la parte posterior con sumo cuidado. No pude ver bien la pintura en cuestión, ya que el hombre estaba junto, frente a ella. Hola, dije nerviosamente. La puerta estaba abierta y llamé varias veces. Mi tono sonaba más a una disculpa que a una certera resolución, como con la que había entrado. El sujeto no me respondió y siguió en su faena. Casa de locos, pensé. Cuando hubo terminado, se di a vuelta para regresar a la recámara ignorando mis palabras. Decidí seguirlo hasta la puerta de donde desapareció. Adentro, una cama revuelta y al fondo una ventana grande. No había nadie en el interior. En ese momento supe que era hora de salir de ahí. Al dirigirme en la escalera, ya casi corría bajando deprisa los peldaños donde pude ver al hombre de espaldas a mí. Ahora andando lentamente, volví a llamarle y como no respondiera, le toqué el hombro y cuando volteó, gran sorpresa me llevé al encontrarme con el hombre sin rostro y por ojos tenía un par de huecos llameantes, como la mismísima entrada al averno descrita por Dante en la Divina Comedia. De pronto, me paralicé por la impresión para luego articular mis piernas y querer correr con todas mis fuerzas sin poder accionar más que dos pasos en pos de la puerta. Cerré los ojos esperando lo peor, ya que sentía en ese momento un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, hasta que sentí un toque en el brazo y escuché una voz masculina decirme, ¿está usted bien? Abrí mis párpados y noté que estaba en el vestíbulo de un moderno edificio con mi camisa toda empapada de sudor. No respondí, no respondí. Solo me limité a caminar hasta la puerta de vidrio que se abrió automáticamente. Mi auto estaba enfrente. Crucé la calle para alargarme de ahí cuanto antes, no sin voltear y percatarme que efectivamente había estado en el sitio donde se levantara la casa, pero en su lugar había un edificio contemporáneo con fachada de vidrio reflejante. En el reflejo, a mis espaldas, la torre de una iglesia coronando las azoteas de las casas. Extracto del libro El Hombre en la Ventana por Carlos Di Paulo Sosaya. Encuéntralo en www.carlosdipaulo.com diagonal catálogo de libros. www.carlosdipaulo.com www.carlosdipaulo.com www.carlosdipaulo.com